Música Ya están practicando aquí los muchachos visitantes y los locales Sino que también depende de esa posibilidad de que el pasto o el once caldas trastabillen y se queden en el camino Pues para presentarles esta serie de informaciones deportivas, estamos con ustedes en el General Santander Déjenme presentarles en primera instancia a Juan Raúl Mejía en el cubrimiento periodístico con el equipo Motidón Juan Raúl, bienvenido a Cúcuta, buenas noches Hola William, hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para ustedes Y bueno, poca gente por ahora, pero sigue entrando la gente, muy seguramente van a seguir acompañando el Cúcuta Deportivo Que hoy, como contaban ustedes, se juega su clasificación El conjunto local solo tendrá un cambio con respecto al equipo que jugó en Bogotá frente a Santa Fe y que perdió su compromiso Vuelve Edwin del Castillo, el capitán no estuvo allí por acumulación de tarjetas amarillas El que estuvo en su lugar, Luis Fallares, que hoy va al banco de suplentes Solo una modificación con respecto a ese once titular que jugó en Bogotá Con Nacional estará Jorge, el patrón Bermúdez Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola Juan Raúl, buenas noches, bien lo dijo en la entrada Adolfo Pérez Nacional quiere los tres puntos para asegurarse ser cabeza del grupo de los cuadrangulares de esta Liga Postobón En la primera parte del año Con esa ventaja quiere llegar el equipo dirigido por Juan Carlos Osorios a las finales del fútbol colombiano Hoy no podrá contar con cuatro jugadores habituales e importantes Magneli Torres, Juan Pablo Ángel, Estefan Medina y el jugador Alexander Mejía Sin embargo, Nacional tiene recambio, pone lo mejor de su plantilla, de su formación Lo que tiene el técnico Juan Carlos Osorio para, reiteramos, ganar los tres puntos Que lo aseguren como una de las cabezas del grupo de los cuadrangulares de la Liga Postobón Muy bien, bien, Jorge Dicen que no enamora el fútbol de Atlético Nacional Pero cuando uno mira la tabla y ve a Nacional con 31 puntos Yo creo que no debe enamorar más que eso Que está en el segundo lugar, está un punto de Santa Fe, que ha sido el mejor del campeonato Atlético Nacional es un equipo que efectivamente tiene una nómina muy amplia Le critican al técnico Osorio que cambia mucho la nómina de un partido a otro Pero así ha ganado, parece Disfruta de cada camino Bien, este es el estadio General Santander Una panorámica de la clientela que vino hoy A el partido que cierra la fecha número 18 del campeonato Wilson Lamorud del Meta será el árbitro del partido El señor Norberto Portelo de Cundinamarca Freddy Moyano de Fuerzas Armadas Le asesorarán en las líneas Ojalá le ayuden en las líneas A ver patrón, Bermúdez Gracias Adolfo, aquí estoy con el técnico de Nacional Juan Carlos Osorio, profe Bienvenido a la futbolmanía Y un partido para ganar tres puntos Que lo dejen como cabeza del grupo de los cuadrangulares Buenas noches Un cordial saludo para todos Una gran oportunidad para competir por tres puntos Que nos ubicarían en una posición muy saludable para todos Creo que ante las ausencias que tenemos Vamos a presentar un buen equipo Y una gran oportunidad para los que reemplazan a los que no están hoy Profe, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes, éxitos Muy bien, estaba el técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio Bien, señoras y señores Va a comenzar el juego Por el lado del Cúcuta El señor Sanguinetti no habla, ¿no? No, Adolfo Desafortunadamente en el corte comercial hablamos con él Le preguntamos si a él le gustaba hablar Nos dijo, a mí no me gusta hablar antes de los partidos Después todo lo que quieran Pero antes es habitual en mí No hablar, no me gusta, no me siento cómodo Bueno, totalmente respetable Por eso no tenemos la palabra del técnico del Cúcuta La palabra la tienen ustedes Para que rodee el valor Bien, cada que se produzca un gol En Manizales En la ciudad de Medellín ¿No? Estaremos diciéndoles a ustedes Qué está pasando Y en Pasto, por supuesto Como... Hasta que no empiecen los otros partidos Pues no empezará el de aquí Son cuatro partidos que tienen que ver Que son El de aquí, de la ciudad de Cúcuta El de Pasto, Pasto Itagüí El de Manizales, Caldas Patriotas Y el de Medellín, Medellín Atlético Junior Ya previo a esta jornada Empataron uno a uno Chicoy Quindío Y perdió el Deportes Tolima En Bogotá Frente a Equidad Con esa derrota el Tolima Se alejó de cualquier posibilidad De llegar a los dos primeros lugares Se quedó estacionado en 29 puntos No tendrá el Tolima Ese punto invisible La pelea será entre Nacional aquí Santa Fe mañana Entre Itagüí Que está jugando en Pasto Y entre Millonarios Que jugará el día lunes Comenzó el juego Señoras y señores Ataca de izquierda a derecha Sus pantallas El Cúcuta Deportivo Y aquí está el relato del mejor William Vinascoche William Vinascoche Que está narrando con caché Aquí estoy La Rondo de Fútbol ¡Gracias!